¿Sabes qué? No sé. No me hicieron nada. Cuando me hicieron yo, antes de no poder decirlo, basta. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Saber que hay gente todavía con esas ganas de que no parten lo que tienen. Que no hay nada que preocupar, que no hay nada que hacer. Gracias. Gracias a ti. No se les olvide todo lo que nos han prometido, del partido que sean. Que hay que cumplirlo, no nomás ir a quedar chulos cuando hacen campaña. Felicidades a los que ganaron. Y felicidades, ya, ya acabó la fiesta. Ahora trabajar por México y por la gente, que es lo que se necesita. Todas las promesas que hicieron. Felicidades, se acabó. Ni Johnny Depp hizo tanta pachanga. Pero bueno, esa es otra cosa. Él se hizo demasiado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Pérez, madre de dos niñas, no ha regresado a casa. Hace tres años, a mi hija la secuestraron. Pues eso es marido. Pues eso es marido. Él se llama Gustavo. Él siempre le pegaba, le decía, la insultaba y la trataba mal. Entonces el hecho fue de que se dejaron y resulta que a él no le pareció. Verónica, madre de la joven, dice no haber recibido apoyo de las autoridades en Naucalpan, Estado de México, a pesar de tener las pruebas de que Gustavo abandonó a las niñas el mismo día que se las llevó junto a su hija. Su expareja de mi hija las abandonó en el módulo de San José de los Leones, Naucalpan. Nos muestran unos videos en el MP, donde él aparece, donde él va y lleva a las niñas hacia el módulo. Mi nieta Kimberly le dice al policía que su papá le pegó a su mamá y que la deja en una cama roja. Y quiere decir que la cama roja es sangre para ella. A pesar de esta escalofreante declaración y de las imágenes que le mostraron, señala que nunca fue investigado y hoy no solo se encuentra en libertad, también tiene la custodia de las menores. Desde esa fecha yo no he sabido nada de las niñas, ni de mi hija, le hemos buscado en seméforos, no hemos ido a preguntar, ni hasta ahorita nada. Me paro en lugares y que me ayuden y se me cierran las puertas. La fe y la esperanza de esta madre están puestas en las autoridades, mismas que asegura ya dieron carpetazo tras una supuesta localización. Ella todavía no está localizada y su trabajo es buscarla. Tu familia te está buscando, te estamos esperando. Donde quiera que se regresa con nosotros, Moni. No son hijas de sangre de Gustavo quien pasó por ellas. Y hay un dato curioso. La fiscalía en el Estado de México, en la zona de Naucalpan, cerró ya el caso porque ya apareció. Bueno, pues, don José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia en el Estado de México. Ojalá que contemos con su apoyo. Magistrado Ricardo Saúd y Cuellar, Presidente de Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, la protección de las criaturas. Y la petición directa a la fiscalía es, si en Naucalpan dicen que apareció, pues si nos permiten, mando unas cámaras para que ella aparezca y cuente su historia. Va a estar imposible porque no dan con ella. Y también hago la aclaración, hay gente que ha desaparecido y cuando los encuentro a la autoridad les dicen, quiero seguir desaparecido, sus razones tendrán. Pero aparentemente no es el caso y después de la violencia que tenían y que ya se habían dejado, frase célebre mexicana, ya nos dejamos y al otro no le pareció. Y a puros madrazos se la traen. Es una vida eso. Eso no es vida. Y lo que más me llama la atención, y esto es como Samia pide el apoyo de la fiscalía en el Estado de México, de ser cierto que cerraron el caso porque apareció. La madre tiene derecho a saber dónde apareció, cómo está y qué sucedió. Y si no apareció, nos ponemos a pensar que cuánto costó cerrar el caso. Porque un caso no se cierra por error. Bueno, que podría ser porque una computadora se atarugó. Pero un tipo de casos como esto, ¿a quién billetearon, amigo de quién o qué pasó? ¿Por qué cierras un caso si no se ha presentado la madre todavía, la hija de la señora, la mamá de las criaturas? Claro que sí, señor. Y dale un fuerte abrazo al fiscal. Invítale a echar un café, a ver si nos tomamos pronto un café. ¿No? Aquí en el estudio. Sí, por supuesto lo hacemos. Gracias, mi Samia. ¿De qué? Médicos, pacientes y fundaciones reunieros, todos en el Foro Nacional de la Esclerosis Múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se padece en muchas familias, en la mía tengo uno, y pues la gente necesita saber más sobre el diagnóstico de este trastorno. No está considerada como una de las enfermedades, ¡guau!, para que la tomen en cuenta la seguridad social. Casi, casi es una enfermedad de lujo. ¿No? Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra cada 30 de mayo, se llevó a cabo el Foro Nacional en el Senado de la República para concientizar sobre esta enfermedad. Diferentes ponentes compartieron información de avances y sobre la dignificación de esta enfermedad que afecta a más de 20 mil personas en nuestro país. Es sensibilizar y concientizar principalmente a los tomadores de decisiones para que podamos aumentar el presupuesto de este tipo de enfermedades desmielinizantes. Esta enfermedad se genera en el sistema nervioso central, afectando al cerebro y a la médula espinal. Es una enfermedad que además es la primera causa de discapacidad en gente joven hasta el día de hoy, solamente después de los traumatismos cráneocefálicos por accidentes. Es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a la población entre edades de los 20 y 40 años. Lo primero es que cuando tengas cualquier síntoma raro, cualquier cosa que no le halles como de dónde viene, acudas a un neurólogo. Así que si tienes algún síntoma, no dudes en acudir a tu médico, ya que es una enfermedad silenciosa. Hay un dato que puede escandalizar a mucha gente que tiene síntomas extraños. Puede tardar hasta 10 años en que sea detectada la esclerosis múltiple en una persona. O sea, que ya se le vea obvio, que ya es obvio la esclerosis. Y la medicación de esto es costosísima. ¿Conoce la enfermedad? Seguramente sí, pero todavía no la tienen en los cuadros básicos de tratamientos. Es costosísimas las inyecciones y el tratamiento de ella. No se cura, pero darle seguimiento a alguien con esclerosis múltiple es muy costoso. Vamos a una pequeña pausa, regreso inmediato. Gracias, estoy en arroba jorgegarralda. Lo reviso en mis twitters también. Alerta AQC Ayúdanos a localizar a Lea Jefzibat Chacón Uribe, 19 años. Desapareció el pasado 20 de mayo en Cuafitlan, Iscali, Estado de México. Si sabes de su paradero, comunícate a la línea AQC 5551-662313. Lea Jefzibat Chacón Uribe Lea Jefzibat Chacón Uribe Hoy en Alguien Corresponda, los abogados del Corporativo Justicia Social y Humana te esperan para resolver dudas en materia civil, penal o laboral a través de la línea AQC y en casetas de atención. Agradecemos al presidente del Corporativo, Eduardo Barrios Limón y a la socia fundadora, Stephanie Mendizábal González. Gracias, muy amable. Fíjese nada más, la gente que trabajamos en los medios, podemos ser prepotentes, podemos ser normales. Y recibí el fin de semana un tuit de alguien que estuvo el día del banco que mandé a la fregada, un imbécil que estaba ahí mencionando mi apellido sin razón alguna. Porque salía de malas del banco y lo mandé a la fregada. Y el comentario que me hizo es, yo lo vi a usted cuando sacó su ficha, pues sí, ¿por qué no la voy a sacar? A veces la gente se espanta que porque trabajamos en los medios hacemos... No, 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 no. Debemos ser un ejemplo. Calle Sandoval se enlazó por videollamada a Guanajuato y conoció a Marisol y Javier. Ellos piden justicia tras la muerte de su hijo Ángel. Un ángel sin justicia. El día 29 de diciembre, mi hijo tuvo un accidente en su moto. El testigo que hubo dijo que mi hijo no tenía la culpa. Estaban haciendo un reportaje de unas tierras que se inundan aquí en el tramo de aquí de Jaral, al Molnico. Estaba él al lado de la carretera, estacionado. En el momento, en el accidente, se sube al carro y se sube a la carretera sin fijarse. Fue cuando se impactó un hijo. El testigo que se salió ya, sale el culpable el del carro. Tenemos fotos de cómo está el carro, cómo está la moto. Estaba la policía ahí y yo le decía a la policía, ¿por qué no lo detienen? Porque si iba a hacer cargos el del carro, el cargo de gastos y todo. Mi hijo estaba internado el primer día que llegó en coma, entubado. Y en la noche, ese día le hicieron una cirugía en el Hospital Guadalupano de Celaya, Guanajuato, del hígado. El doctor me dijo que, gracias a Dios, mi hijo había salido exitosamente de la cirugía. Al día siguiente, mi hijo vuelve del coma, habla, lo reconoce, es mi sorpresa y mi alegría. Porque mi hijo estaba vivo, había vuelto en sí, ya estaba desconectado, me hablaba. Ya estaba el médico esperándome y me dice, señora, pues su hijo muy bien, pero usted no ha dado respuesta de nada. Su hijo de la cirugía se deben hasta la hora 167 mil pesos. A mí no me gustaría quitar el antibiótico porque se le encangrenaría la pierna. Si tú no, si tú no depositas esa cantidad, tu hijo puede perder la pierna. Se lo dijo, de esa manera se lo dijo el doctor. Se lo decía con burla, no sabrás de dónde lo sabrán. Se lo decía con burla. Yo no cantaba con esa cajita. Le dije a la enfermera, señorita, quiero creer que el médico no cumplió sus amenazas que me hizo. Mi hijo está mal. Mi niño, ¿qué tiene si le tomaba su cabeza? No se espante. El doctor autorizó por teléfono que le quitaran los medicamentos. Yo no entiendo aquí, hay muchas dudas sobre mí también. Me duele estar riendo que a mi hijo lo vi morir por falta de dinero. La seguradora loca se presentó. Ese es mi hijo, mire. 19 años. Por sí pedimos que sea justicia. Aunque sabemos que estamos de manera virtual, créame que estamos con ustedes. Y les mandamos un abrazo muy fuerte. Lamentamos muchísimo su pérdida. A ver, yo tengo que confiar en lo que nos está diciendo acá y está diciendo grabada la persona entrevistada. Fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre. El Hospital Guadalupano de Celaya, Guanajuato. El doctor, aquí lo tengo marcado, es Jesús N, porque ya después no dan ni el apellido. ¿Se atrevió a decirle que no quería quitar el antibiótico porque no habían pagado? Bueno, ¿Hipócrates es imbécil o quién es el imbécil? ¿Usted es dueño del hospital? ¿Es el de finanzas? Usted tiene que ver con sacar una vida adelante, eso se llama ética. Pero aquí dicen que el doctor autorizó quitarle todos los medicamentos. ¿Será cierto lo que nos platica la mamá? Depositaron 60 mil pesos. El carro está involucrado con la televisora ya en... Obviamente no salieron a ver a quién le daban en la torre. Hubo un accidente. Él debe tener un seguro, que podría pagar esto. Bueno, se dio cuenta que a su hijo ya no tenía antibiótico, ya no tenía oxígeno, ni nada. Estaba totalmente desconectado y al preguntar, las enfermeras, pues contestaron lo que tenían que contestar. El doctor Jesús había autorizado retirarle todo medicamento. Luis Ángel empezó a convulsionar y perdió la vida después. Marisol y Javier creen que la pérdida de la vida de su hijo es por negligencia médica y la falta de dinero. ¿Sabe qué? Me voy a tomar la libertad de citar al gobernador del estado de Guanajuato, pedir su apoyo. Pedir el apoyo de la fiscalía. Carlos Samarripa, Aguirre, fiscal general del estado de Guanajuato. ¿Será cierto que un médico pueda hacer eso? Onofre Muñoz, Hernández, comisionada nacional del arbitraje médico. Interesante para investigar, ¿no? Diego Rodríguez, Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. ¿Será cierto? De ser cierto, ¿qué tanta responsabilidad lleva el médico? Yo no estuve ahí, no me consta. Pero sí me surgen las dudas de la entrevista que estoy viendo. ¿No tienes dinero? Quítele. ¿Se acuerda el caso con el que estamos tratando de juntar dinero aquí de la chica de los pulmones que operaron en Estados Unidos? Se debe otro millón de dólares, pero ya le pusieron los pulmones. Sería como si el doctor al que estoy haciendo referencia, el médico Jesús N., le dijera a las enfermeras, sácale los pulmones porque no han juntado el millón de dólares. No lo van a hacer, ¿verdad? Porque no estás en el Hospital Guadalupano de Celaya. Yo sé que en el Hospital Guadalupano de Celaya debe haber gente, una ética impresionante. Pero hay alguien que amenazó a la madre, y es el decir de la madre. Y le abro el derecho de réplica. Si no lo dijo, lo invito a que lo declare. Las cámaras pueden ir a visitarlo. Con todo gusto. Nada más que si sí lo dijo, pues hay que, señora mía, no se detenga. Vaya a la fiscalía porque es una amenaza cumplida. Le vamos a quitar el medicamento. Se lo quitaron. Le quitaron antibióticos y le quitaron oxígeno. ¿Cómo es esto? Es el primer caso que escucho en toda mi carrera, de un médico que retira. Algunos han hecho imbéciles y no lo hacen a tiempo. Ay, lo estábamos haciendo y no salió. Pero dar la orden de retirarlo porque no pagan. Ni en el que tengo aquí al lado, que es carísimo. Acaban el servicio y le dicen a la gente, debe usted un millón de pesos. Ya están viendo qué venden para pagarlo. Pero hasta que acaban el servicio, o me equivoco. Y es carísimo. Como alguna vez dijo alguien en entrevista, si usted se mete a su hospital, sabe que es carísimo. Lo van a atender, lo van a salvar y después va a haber la cuenta que tiene que pagar. Pero no creo que de repente el jefe médico de los hospitales pueda decir. De ser cierta, esta historia está un medio preocupado. Ojalá, gober, que le eches un ojo. Es un joven paisano. El peritaje de las autoridades dice que tuvo la culpa es del carro, que debería estar asegurado y pagando las cuentas de este hospital tan cobrón. Sí, porque está cobrado. Una pausa. A quien corresponda y el Centro de Rehabilitación Física Integral Neurológica y Ortopédica entregarán medicamentos este jueves 9 de junio. Visita las instalaciones de TV Azteca a Jusco o el Centro de Rehabilitación Física Integral Neurológica y Ortopédica. Ubicado en calle Caruso 291, Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero. En un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se entregarán medicamentos para tratar hipertensión, diabetes, enfermedades gástricas, medicamento neurológico no controlado, herpes, analgésicos, bolsas de colostomía y bolsas de diálisis Baxter. Para recogerlos, es indispensable presentar receta médica. ¡Te esperamos! CC por Antarctica Films Argentina Alerta a José Ayúdanos a localizar a Ángel Emilio Pérez Quintero, 13 años. Desapareció el pasado 4 de junio en Celaya, Guanajuato. Si sabes de su paradero, comunícate a la línea Acusé. 5551-662313 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Alerta, ACUSÉ. Ayúdanos a localizar a Ángel Emilio Pérez Quintero, 13 años. Desapareció el pasado 4 de junio en Celaya, Guanajuato. Si sabes de su paradero, comunícate a la línea ACUSÉ, 5551-662313. A quien corresponda y el Centro de Rehabilitación Física Integral Neurológica y Ortopédica entregarán medicamentos este jueves 9 de junio. Visita las instalaciones de TV Azteca a Jusco o el Centro de Rehabilitación Física Integral Neurológica y Ortopédica. Ubicado en Calle Caruso, 291, Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se entregarán medicamentos para tratar hipertensión, diabetes, enfermedades gástricas, medicamento neurológico no controlado, herpes, analgésicos, bolsas de colostomía y bolsas de diálisis Baxter. Para recogerlos, es indispensable presentar receta médica. ¡Te esperamos! ¿Qué opino de los que pierden y no lo reconocen? Si es político, ya lo sabemos, va a impugnar, va a acusar al INE, va a acusar a los contrincantes, va a decir que le hicieron chanchullo, que le robaron casillas, voto por voto, casilla por casilla, ya lo conocen. Si es político, no saben perder, no saben perder, no saben perder. Siempre culpan a todos menos ellos. Pónganse a pensar en qué la eché a perder durante la campaña o qué hice en el pasado que me están recriminando. Pero ya sabemos, son impugnaciones. ¿Es lo que esperabas que contestara, Luis? Está contestado. Nos están diciendo que la aseguradora en el caso de Celaya, que lo conoce todo Celaya y todo Guanajuato, es AXA Seguros, que decidió no pagar o que decidió hacer un trámite muy largo pidiéndole a la señora papeles interminables. Creo, médico, que ordenaste la suspensión de los medicamentos que a quien tienes que cobrarle es AXA Seguros. El carro está asegurado. Es AXA Seguros y es el que no ha pagado. Contestado. Gracias, muy amable. Gracias por la información. O sea, la gente de Guanajuato, la gente de Celaya, conoce muy bien el caso. Yo creo que les debe dar miedo irse a meter a un lugar donde te cobran y si no te quitan la medicina. Pero bueno, ojo, creo que son cosas... Necesitan contratar de vez en cuando un comunicólogo para que les enseñe a hablar, porque a veces dicen cosas que no iban. Pero bueno, a ver. ¿Hay multas por fumar en el centro histórico en ciertas calles? Pobres de los que fuman. En el marco del Día Mundial sin Tabaco y con el fin de resguardar el derecho de las personas a un ambiente libre de humo y tabaco, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la prohibición de fumar en 11 puntos ubicados en el centro de la Ciudad de México, lugares que a partir de ahora serán zonas libres de humo de cigarro. Los puntos son... Preguntamos a nuestro público qué opinan sobre dicha medida y estas son algunas de las respuestas. Es atentar contra la libertad de la gente. ¿Usted no estaría de acuerdo en que se hicieran sanciones? No, definitivamente no. Yo creo que como ciudadanos somos conscientes del daño. Yo creo que también es una forma de respetar, porque no todas las personas tienen esa posibilidad también de estar absorbiendo el humo. Entonces creo que es una buena estrategia. Pues yo que fumo, la verdad, opino es en beneficio de los demás. Y yo creo que si nos dicen en este punto no se puede fumar, pues acatamos la orden, así como fue hace 20 años que no se puede fumar en lugares cerrados. Pues sí, estoy de acuerdo en que, bueno, que no sea la ley así tan drástica, ¿verdad? Pero sí que ya dejen de fumar, porque aparte de que está muy caro el cigarro, pues te perjudica para tu salud. Cada quien, ¿no? No, pues opino que está bien eso, ¿no? Una propuesta chida. Que está bien, con respeto a los demás. Creo que es triste que tengamos que ser tan punitivos, pero también nos cuesta mucho pensar en los otros y pensar en nuestra salud. Entonces, pues ojalá que sea una llamada de atención, que no nos tuvieran que estar regañando, ¿no? Como para respetar a los otros. Esta es la información. Estas son las opiniones. Así que ya lo saben, la próxima vez que prenda un cigarrito, fíjese dónde lo hacen, o sea, que le salga caro el vicio. La gente que fumamos, yo fumé mucho tiempo, siempre me pregunté si no estoy afectando a alguien. Es como cuando alguien por religión te dice que no debes creer en Dios. ¿A ti qué te importa? Y si el que fuma decide hacerlo, ¿cómo es el primero? Pues es decisión de él. Ahora resulta que los políticos son niños buenos. No le hagan rascar a sus trayectorias, a sus historias, porque son algunas bien puercas, bien cochinas. Algunos están en los puestos hoy diciéndonos que se portan bien. Ahora, antes se portaron de la fregada y tienen historiales, y tienen historiales. Hoy sí, que nadie fume. Al rato nos van a decir que las chicas usen falda abajo del tobillo, que vayan encerradas hasta acá, sombrero para los caballeros, bigote obligatorio. ¿Quieres fumar? Fuma, se acabó. Es que internacionalmente se ven mal. No, pues también internacionalmente se ven muy mal muchas cosas que hacemos en México, que no se deberían hacer en un país de gente civilizada. ¿A dónde vamos? ¿Al México ayer? Bueno, pues ahí está. Ayer echaron a andar la glorieta de la palma, que ahora va a ser la glorieta de la huehuete. Ahí está. Felicidades. Mucha ceremonia para esto. Ya acabó. Listo. Muy bien. Ahora hay una huehuete. Acostúmbrese. Cuando vaya por la zona, no se espanten si le dicen que es una palma. Tranquilos. Y a los niños explíquenles que la palma y la huehuete no tienen nada que ver. Pero son tantos años de conocerla como la glorieta de la palma, que en fin. Pórtese bien. El festival de la huehuete. Nos vamos. Gracias, soy Jorge Arralda. No se vaya así a con Carlos Mota. Es negocio y un consejo, sabe qué. No se dejen. Nos vemos mañana. Gracias. Sigue a Jorge Arralda. Instagram. Twitter. Facebook y YouTube. Comenta, participa y comparte.